Yo, tú sabes, de Uruguay pa'l mundo entero, arrancando la manta Por la noche ella me llama, dice que yo tengo el fuego que quiere en su cama No sé si es por mi fama, pero nunca me difama, por algo será que ella me llama Ella a mí me conoce, canto y mi voz la reconoce, que la pita la destroce Soy el único que le mete en todas esas poses Hoy conmigo la noche está segura Tú no quieres dulce, tú quieres una travesura Tengo lo que busca, hoy nos vamos de aventura Esto pa' que lo baile, que lo mueva y lo sacuda Al cliente, lo mete, al baile de uno Fuimos con la pita, la reiente, potente Súbame el volumen, que esto suena en todo el continente Suelta, suelta, suéltalo Sin decirle nada, en la disco termino Vámonos, tú y yo, solitos los dos Y esta noche está pa' explotarla, hoy los dos No seas tímida y ponte peligrosa Si tú sabes que pa' mí te eres una rosa Otra cosa, otro nivel que la tiene A toda celosa Me busca, a ella le gusta Que la aventura sea la cura pa' todo lo que le gusta A ella le gusta, que la mire a los ojos Y de a poco la seduca Ay, tu boca quiere un beso Me provoca, me gusta eso Tú estás loca, yo travieso Vente que esta noche tú y yo nos vamos No es la presa Conmigo la noche está segura Tú no quieres dulce, tú quieres una travesura Tengo lo que busca, hoy nos vamos de aventura Esto pa' que lo baile, que lo mueva y lo sacuda Al cliente, la mete, al galete Hoy nos fuimos con la pita, la reiente, potente Súbame el volumen que esto suena en todo el continente Tu sabes, de Uruguay pa'l mundo entero Arrancando la máquina